Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste Que hoy duelen más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se cae la música que me inventé, por ella Pero se acaba esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado, incluso más que lo que no pasó Yo así nomás, se te escapó el amor, quizá fui yo quien lo alejó Quizá fui yo el que di por hecho que ibas a estar en mi vida Que nunca habría una despedida Escucha Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se cae la música que me inventé, por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se cae la música que me inventé, por ella Tal vez se borre esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte